Música Arrancamos con grandes precios aquí en Autocorp y Vicente, su gerente regional, nos va a contar todos los detalles, Vicente. Así es, tenemos la familia de las Wingel, la camioneta más vendida, 4x4. Antes de $25.900 dólares, ahora la encontrás desde $20.000 dólares. Tenemos más, el M4, nuestra vagoneta crossover más vendida del mercado, un vehículo ideal tanto como para la ciudad, para el campo. Que antes la encontrabas desde $17.900 dólares y ahora en tan solo $15.900 dólares en adelante. Por último, la H6, el último vehículo que nos ha llegado, un diseño totalmente renovado y mucha tecnología. Con un precio antes de $30.900 dólares y ahora desde $26.900 dólares. Estamos ahora ubicados aquí en el barrio Equipetrol, avenida San Martín, calle 7, pero también tenemos más sucursales. Tenemos más sucursales, segundo anillo frente al colegio Lasalle. Y en las redes sociales también los puedes encontrar. Ya sabes, disfruta de los precios de Feria, disfruta el Autocon.